Hola que tal a todos mis amigos y compañeros coleccionistas, bienvenidos a un video mas de este su canal, yo soy Marvin y primero lo primero Muchas gracias por todo el apoyo que he recibido, que ha recibido este canal, su canal, ya somos, no les miento, mas de 5 mil suscriptores Muchas, muchas gracias, eso me hace muy, muy feliz, siguiendo a lo que vinimos, no? Este es un video especial, muchos de ustedes me piden un video de mi coleccion, haz un video de tu coleccion, un video de tu coleccion, por aqui, por alla, todo mundo me lo pide Entonces, ok, como evento especial por ser ya los primeros 5 mil suscriptores, ya mas de 5 mil, quiero mostrarles parte de mi coleccion, algo que es muy preciado para mi Que me costo un poco de trabajo, pero que lo pude conseguir, mi coleccion de mas treta, este coche mexicano Que pues desafortunadamente su produccion se detuvo en el 2014, y pues ya muchos ya conocen la historia, vamos a entrar un poco en contexto, no? El mas treta es el primer coche diseñado y fabricado en Mexico, en el 2008 lo presentaron en el salón del automovil en Londres Pero no, no se produjo, osea su produccion empezó hasta el 2011, pero pues ya todo mundo sabe lo que paso, no? Todo el show que pasaron, los hermanos mas treta, Daniel mas treta que fue el diseñador de este coche Actualmente, pues ya no se fabrica, ya valio gorro todo este show Ya valio chorizo, ya valio chorizo esto Que les puedo decir, nosotros nos quedamos nada mas con esta bonita coleccion, con los coches que sacaron por el lanzamiento del mas treta Que a mi me sorprendio que lo sacaran en Hot Wheels Porque hubo un tiempo yo recuerdo que hablaban muchísimo del mas treta, de hecho todo mundo conoce la historia De Top Gear y de que salio el coche alla y pues toda la burrada que dijeron mofandose de pues un poco de los mexicanos, esto y lo otro No voy a entrar en especulaciones, todo mundo ya vio y escucho lo que dijeron que pues andaba seguramente con caldo de frijoles X, no entremos en controversias Vamos a disfrutar de esta bonita coleccion que arme y espero que la disfruten de igual manera o mas que yo Comencemos por el comienzo amigos Este fue el primer mas treta que saco Hot Wheels para nosotros en color azul No los voy a sacar de sus protectores porque me tardo mucho y eso alarga el video Y no quiero que sea pues muy extenso para que ustedes lo puedan disfrutar y no se me aburran, vale? Les repito, el mas treta fue este el primero y vean de hecho ya son tarjetas diferentes porque el ultimo mas treta que salio fue para la coleccion del 2015 De hecho pues aqui estan los Super Treasure Hunt y aqui lo tengo abierto ahorita se los muestro Pero el primerito fue en color azul, si dan cuenta pues el detalle no es muy amplio Si viene con los tampos de enfrente, con los faros, obviamente el emblema de mas treta Ahí estan los faros y la parte de atras que si vienen las calaveritas y ahí el emblema de Hot Wheels Si se ve, si se ve, se enfoca, ahí esta Este fue el primer coche que salio, obviamente pues en la tarjeta viene el mas treta Vamos a abrir este nada mas para que lo puedan apreciar bien, vale? Ahí esta, la parte de atras dice mas treta en esa pequeña linea de ahi Eso negrito que se alcanza a ver ahi dice mas treta Y en la parte de arriba no trae tampos, sale? Solo viene en negro esa parte de ahi Los interiores tambien son en negro Y aqui dice mas treta MXR En la parte de atras pues no trae nada sobresaliente, lo mismo de siempre Estos todavia venian con el codigo para escanearlos Y pues ahi esta este azulito hermoso mas treta Que en serio me costo un poco de trabajo Completar mi coleccion Principalmente por el Super Treasure Hunt Tarjeta corta Y por este que viene en el capelo que se los voy a mostrar enseguida Este perdonenme pero la verdad no sea ciencia cierta Si lo regalaron en la compra del Mastreta 1-1 Que tuve la oportunidad de ver un Mastreta Y en color azul Por aqui por mi casa hay una agencia de coches ahi ya saben Vendian porque ya esta cerro Vendian este coches de super lujo Y un tiempo tuvieron un Mastreta Y tuve la oportunidad de ir chulearlo y todo Lástima que no le tome fotos Me gustaría mostrarselos Una foto que yo haya tomado pero no la tengo Este que viene en capelo Ignoro si era como les decia Porque hayas comprado el coche O que haya sido de venta exclusiva Creo que si lo vendieron En la convencion donde tuvieron el Mastreta Si alguno de ustedes tiene esa informacion Se las voy a agradecer Como no tienen idea Me lo dejan aqui abajo en la caja de comentarios Aumentamos el conocimiento para este video Que muchas gracias para todas las personas Que siempre estan ahi comentando Y metiendo un poquito mas de informacion para el video Asi que luego echense una vuelta Aqui en los comentarios hay buena informacion Volvamos a lo que estabamos Es el mismo coche Es exactamente el mismo coche Solamente que este viene asi En capelo Y lo puedes ver asi todo bonito No viene con tampos extra y nada Obviamente aqui viene el emblema de Mastreta Aqui dice Hot Wheels De este lado dice Mastreta Ahi esta Para que lo puedan apreciar En la parte de atras dice Hot Wheels Y pues viene el coche Los mismos tampos Pero la cosa es que viene en capelo Asi que no podia faltar en mi coleccion Y ahi esta Ya no me falta Son esos dos los primeros que salieron Para todos los que lo pudieron encontrar en el super Fue este azulito Y este pues creo que si fue exclusivo Lo tuvieron que andar buscando y todo Y yo lo consegui Y bastante barato Eso me alegra mas El segundo coche que salio Y que tuve la oportunidad De comprarlo en el super Porque lo vi colgado y todo Pero en ese entonces la coleccion Pues como que no me interesaba No era de mucho de mi interés Osea la verdad Entonces pues no lo compre colgado Tuve que comprarlo despues Que fue en color naranja Es exactamente lo mismo Trae los mismos tampos Trae las calaveras El emblema de Hot Wheels Dicen Mastreta Y enfrente tambien trae sus faros Y el emblema El escudito de Mastreta Este bonito coche Que fue el primer deportivo Pues mexicano Que buena onda El sueño que tuvieron Los hermanos Mastreta Que se vio truncado Por muchas cosas Pero pues ya ni modo Yo me quedo con Con mis cochecitos Mastreta La tarjeta es igual al azul Obviamente En naranja Lo unico que cambia Son los rines Salen las llantitas Y pues quiero agregar algo No Ya uno como coleccionista Pues coleccionas O errores O variantes Y todo esto Pues no me podia quedar sin esto Un compa Me paso este error Unos segunditos Para ver si identifican En que se diferencian Estas dos piezas Y porque esta catalogado Como error Porque como este Tengo entendido Que solo hay tres piezas Entonces fue un error Allá en Malasia Le pusieron llantas Pequeñitas Se dan cuenta Las dos son pequeñas Y aquí La de atrás es grande Y la de enfrente es pequeñita Este error Dije Bueno Mientras operas O son manzanas Pues yo lo tengo Entonces Tenia que tenerlo Y mas porque ya lo tenia a la mano Eso nada mas Es como una cotacion A lo que te lleva Este hobby A coleccionar Los minimos errores Es mas Si viniera volteado Este coche Creo que tambien lo tendria Vamonos Con la tercer variante De este hermoso Mastreta Que es este de aca Este rojo Pues de hecho Todavia lo he visto colgado Todavia hay mucho rezagado Y todo eso Y he visto varios colgados Todavia hasta hace como dos semanas Lo estuve viendo Este rojito Es exactamente igual Solamente Que en rojo Tiene dos cositas Diferentes como tal Osea que Podrian diferenciarlo Que el emblema de Hat Wheels Ya esta del lado izquierdo En los otros dos En los otros tres anteriores Viene del lado derecho Las calaveras Y el nombre de Mastreta Que viene ahi en negro La parte enfrente es igual Vienen los faros Y el emblema De Mastreta Que esta ahi En la parte superior Pues no viene nada extra No viene nada por aca Dos diferencias En este coche El emblema del lado izquierdo Y que las llantas Ya son distintas Ya no son cromadas Ahora simplemente son Llantitas negras Hasta ahi con las tres Unicas variantes Que Hat Wheels Nos regalo En la linea basica Ignoro si Pues si vayan a sacar mas O no La verdad Osea con Con todo el show De que Mastreta Pues basicamente Ya no existe Pues esto es lo que quedo Lo que quedo de Mastreta Y pues es lo que yo tengo Que son todas las variantes Este rojito Lo vuelvo a tomar Fue uno de los supers De la coleccion Super Treasure Hunt Del 2015 Ese cochecito Y es este que tengo aqui Precisamente Que primero se los voy a mostrar En sus variantes de tarjeta Porque ese si Me avente las tres variantes De tarjetas Que hay del Super Treasure Hunt Mastreta Que es este primero El tarjeta Internacional Como se dan cuenta Es el mismo coche Viene con los mismos tampos Pero viene agregado uno Ahi esta La TH De Super Treasure Hunt Viene tambien El emblema De Hot Wheels Por eso ya aparecia Del otro lado Porque en el Super Viene agregada La TH Obviamente vienen Sus faros Y viene El emblema De Mastreta Ok Ahi estan Las llantitas De goma Ahi esta Vean Viene el dibujo De la llanta Y todo Ahorita se los muestro Bien bien a detalle Acá lo tengo abierto Y este Es la tarjeta Internacional Se dan cuenta No viene con nada No viene nada escrito Aqui Osea no viene nada extra En la parte de atras Vienen muchos idiomas Sale Eso es lo que diferencia A una tarjeta Norteamericana A una tarjeta Internacional Vean Aqui viene De este lado De este lado Tengo El tarjeta Norteamericana Que es exactamente El mismo coche Igual Su pintura Es Super Spectral Flame Todo lo ya antes Mencionado Pero vienen Varias diferencias En este En donde En esta parte De aca arriba En donde va el escáner Dice Scanner Race En este no En el internacional Viene La garantia Y en este No viene la garantia Y en la parte de atras Lo que les decía Aqui viene En varios idiomas Y en este no Y si cambia Aqui viene En varios idiomas Escanealo Para empezar La carrera Lo mismo Pero en ingles Scan to start the race Ahí esta Para que vean Lo que es la diferencia Entre una tarjeta Norteamericana Y una tarjeta Internacional Ahora si proseguimos Con la tarjetita Corta Vean Que bonito esta Este si vamos a sacarlo Para que lo vean Bien 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 Vean como si cambia Todo el show Y este coche De todos Es el mas caro No voy a decir precios De estos coches Estos son coches Bastante baratos Este ignoro En cuanto este Y ese mucho menos De hecho De ese solamente Hay 20 piezas Ahorita hablaré De esa pieza Es el mismo coche Con los tampos Ahi estan los mismos tampos Las llantitas de goma Ahi esta Y tambien viene Con su circulito dorado Los otros dos Tambien vienen con eso Pero esta es la tarjetita corta Este tambien viene En varios idiomas Vean Aqui esta De este lado viene El escudo de mastreta Pero es tarjeta Europea Es una tarjetita corta Este lo tuvieron que traer De hasta por alla No se cuantas personas Tengan este coche En tarjeta corta No conozco a nadie Creo que soy el unico Y eso me da mucha felicidad No por egoismo ni nada Solo porque Es dificil Es dificil Y es cara Este cochecito es caro Por la tarjeta Y por todo lo demas No Obviamente porque Es un super treasure hunt Y porque viene Desde el otro lado Del charco Todo eso le aumenta El precio a los coches Yo soy muy feliz Con mis tres variantes El tarjeta corta El tarjeta norteamericana Y el tarjeta internacional Vamos a dejarlo de este lado Ahora si Veamos a detalle Este cochecito Que en realidad Este coche Yo ya lo habia abierto En el primer video De este tu canal Yo ya lo habia abierto Ahi si quieren Pueden darse una vuelta Es el primer video Del canal Yo lo abria Ahi Hice una pequeña dinamica En uno de los grupos Antes de que Yo siquiera tuviera idea De que el canal Seria de De Hot Wheels Sus tampos traseros La TH Ahi dice Hot Wheels Y vienen Sus pequeñas calaveras Vean Es pintura Spectra Flame Aqui estan sus faros Y por supuesto No puede faltar El emblema De Mastreta Que Ah Creo que no se alcanza A ver muy bien En realidad No esta muy bien impreso Y tambien aqui atras Dice Mastreta Aqui en esta pequeña linea Solo que No se si se alcanza A distinguir Yo a simple vista No lo distingo Pero Apenas ahi se ven Las letritas Que ahi estan El body es de metal Y la base Es de plástico Vale Vienen sus llantitas De goma Vean Que bonito esta Básicamente El Super Treasure Hunt Lo tengo en todas sus variantes Repito Tarjeta corta Tarjeta Norteamericana Y tarjeta internacional Y no me podia quedar Sin uno abierto Obviamente Asi es como Tiene que estar completa La coleccion Muchos diran Pues es que necesitas Abierto ese 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 Y ese tambien No 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 Yo no me complico la vida Y yo ya los tengo asi Y asi es como los quiero Nada mas Y por ultimo Pero no menos importante Este cochecito Que fue de la cena De la septima convencion Aqui en Mexico De este coche Solamente hay 20 piezas No todos son iguales Los 20 son distintos Yo solamente He visto otro Si no me equivoco Era el numero 3 El 3 de 20 No me acuerdo Tiene mucho que lo vi Y aqui esta Veanlo Este si cambia Viene con esa Como entrada de aire Que si viene en el coche Pero aqui viene marcado Aqui dice Hat wheels Viene ese diseño Bonito que hicieron Este coche No es un coche Oficial De este tipo de coches De la cena Que son exclusivos De la cena Estos se subastan En la cena de gala En esa cena La que no fui En esa cena Los subastan Y subastaron 20 piezas De estas Les repito Todos eran distintos Algo tenian distinto El que yo vi Tenia En lugar del Red line De la linea roja Tenia lineas amarillas Ese fue el que yo vi Vean la parte de atras Vienen Pues los tampos traseros Obviamente dice Hat wheels Vienen las calaveras Y viene esa linea roja En la cual en medio Dice mastreta En la parte superior Si vienen tampos Vienen esas lineas arriba Esa linea como de carrera Y pues obviamente Ahí dice Séptima convencion De hat wheels Vienen tambien Los faros Y en este No viene El emblema De mastreta En frente No lo trae Pero pues No hace falta No obviamente Es un mastreta Y les repito Es el 5 de 20 Este coche No es oficial No viene En los libros De hat wheels Pero yo lo queria tener Osea Es algo que era de mastreta Es algo unico No hay otro igual Yo lo soy el unico Que tiene esta pieza El 5 de 20 Yo soy el unico Y pues Si alguna otra persona Tiene Alguno de los otros 19 mastretas Pues no sean gachos Aquí abajo En la descripcion Esta el facebook Del canal Ahi dejenme La foto De el mastreta Que ustedes tengan O de su coleccion Mastreta No osea Yo estoy muy interesado En verlo En darme cuenta Que ustedes Que coleccionan Esta es una de mis Colecciones preferidas Y es parte De mi coleccion Ya tendre tiempo De mostrarles Un video Con toda la coleccion No se como le voy a hacer Creo yo que no son Muchisimos coches Son muchos Pero no muchisimos Bueno ya cuando haga el video Ya se darán cuenta De que va Porque creo que va a quedar Un video bastante Bastante amplio En cuanto a tiempo De duracion Muy bien amigos Pues muchas gracias Por estos primeros 5000 suscriptores Yo se que ya me estan pidiendo Muchos Un giveaway Que regale algo Y esto y lo otro Creo que para regalar algo Tiene que ser algo De que de verdad Valga la pena Como sea puedo regalar Coches basicos Y todo eso Pero creo que perderia En verdad El gesto Que es significativo Para mi No nada mas regalar Por regalar No regalar algo Que de verdad Valga la pena Porque ustedes Valen la pena Vale la pena Muchisimo Todo el apoyo Que he recibido De parte de ustedes Todos los comentarios Todos los likes Todos los dislikes Todos los malos comentarios También No me canso De darle las gracias Por estos primeros 5000 suscriptores Y pues adelante amigos Vamos a seguir Y seguir con mas material Pues que mas les puedo decir Si tu eres la primera vez Que ves un video De este canal Pues mira De este lado Te dejo Este botoncito Solamente dale click Y te suscribes al canal De este lado Te dejo un video Que tal vez Te pueda interesar Que es parte de todo el material Que yo subo Asi que ya lo sabes Boton para suscribirte Y un video Que tal vez Sea de tu interés Sin mas por el momento Yo me despido Muchas gracias nuevamente No les quito mas el tiempo Bye amigos Adiós Pfff Pfff Pfff